A los mexicanos la Comisión Federal de Electricidad nos va a dar nuestra calaverita. A partir de este mes, las tarifas suben 3.5% para la industria, 2.4% para comercios y 1.5% para casas con alto consumo. Así que no vaya a comerse una calaverita de azúcar, porque con este susto que nos acaban de meter, se vaya a volver diabético.